Chucky Lozano volvió a convertirse en el referente del PSV en Doven y debutó en la presente temporada como uno de los goleadores del cuadro de los granjeros. Irving aprovechó un rebote dado por el portero de Lutrecht para sacar un remate potente desde fuera del área, que se terminó colando por un lado del arco de los rivales. El mexicano ha comenzado de excelente manera el campeonato holandés y está decidido a convertirse, nuevamente, en el goleador del cuadro de los granjeros, después de que en la pasada temporada fuera el jugador más determinante de este equipo. De momento, el PSV en Doven golea sin piedad 4-0 al FC Utrecht y sumará sus primeras tres unidades en el campeonato de dicho nación europea. Más noticias en MSN Lo que no sabías del Chucky Lozano, video de Juan Fútbol Haz click para ver el video completo De volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo murder clown, luchador gracias al básquetbol La vida profesional de murder clown comenzó en la arena no calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0-0-3-55 Configuración desactivado HDHQS de lo lo que no sabías del Chucky Lozano, lo que no sabías del Chucky Lozano, Juan Fútbol, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30 murder clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1-38 Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos. Nos vamos a llegar a finales, Henry Martin el Universal 0-55 Siguiente.